Imagina que estás caminando encima de una montaña y encuentras un río para lanzarte, para así bajar más rápido. El problema es que cuando te lanzas quedaste exactamente en la esquina. Cosas estúpidas que hiciste en Minecraft. Party 17 Estoy súper seguro que cuando fuiste al lente llevaste una montura y obviamente fuiste en creativo para montarte al dragón. El problema es que esto es realmente imposible a menos que tengas un mod. Imagina que estás minando en modo creativo y te llegas a encontrar unos diamantes. Y obviamente vas corriendo para lograr picarlos. Con permiso, con permiso. Ok, vamos a picarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, pero hay otro. A ver. Estoy súper seguro que alguna vez intentaste picar obsidiana con un pico de hierro. Una de las cosas que yo he hecho en Minecraft es enfrentarme a un montón de esqueletos con simplemente la mano. Obviamente terminé refunado. ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¡Gracias!